Música Pretendiendo humillarte, regonaste mi madre, destellado mi pasión y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación o tal si me hubieras querido ya me hubiera olvidado de tu querer ya ves que fue tiempo perdido y que tú has meditado para ahora decirme que no puedes ser pensar que te gana quererte es creer que la muerte se pudiera levitar total si no tengo tus besos no me muero por eso yo ya estoy cansado de tanto besar pensar que llegar a quererte es creer que la muerte es creer que la muerte se pudiera evitar total si no tengo tus besos no me muero por eso yo ya estoy cansado de tanto besar no me muero por eso que la muerte no me muero por eso